Tiene la palabra, a ver, Alicia Fregonese, pero decían que, ¿alguien va a leer una pregunta que ella envió? Sí, yo Gisela Skaglia, Blanca. Gisela, bueno, adelante Gisela. Lamento que hayamos usado el tiempo de recién, que es para el ministro, y un gusto saludarte Nicolás, para la chicana política no corresponde en este momento, pero bien me encantaría, como santafesina, tener en la provincia de Santa Fe la educación de la ciudad de Buenos Aires. Y también me encantaría que se recorriera el país, porque solo hay que cruzar a la provincia de Buenos Aires para darse cuenta que las escuelas no están tan bien como en la capital federal. Y como no está tan bien la educación como en la capital federal, porque en la capital federal se van a establecer 54 nuevas escuelas, y porque el gobierno de Mauricio Macri hizo una conectividad del 60%, conectando las computadoras y las escuelas. Me parece que lo que tenemos que hablar acá también es de aquellos que no acceden siquiera hoy a una escuela, porque no lo pueden hacer por las distancias. Probablemente la diputada que me precedió en la palabra no lo conoce, pero hay escuelas rurales en la Argentina. Y quería preguntarle específicamente, para hacer un uso estricto del tiempo al ministro Trota, cómo pensamos estos dispositivos en las escuelas rurales, y cómo estamos pensando específicamente cómo se va a trabajar con chicos que están alejados de los centros urbanos, y mucho más imaginarnos que no tienen ningún tipo de conectividad. Esto por un lado, por el otro lado, si se tiene pensado volver a retomar un programa que era el de Educación 2030, que tiene que ver con la secundaria para los establecimientos rurales, y para pensar sobre todo en esos chicos que tampoco tienen conectividad en su casa, no tienen una computadora, viven en lugares distantes de las ciudades, y que necesitan de esa conectividad, y también de ir a la escuela. Y por otro lugar, le quería preguntar algo muy específico que están teniendo varios gobernadores, que es las partidas especiales que tiene que mandar el Ministerio de Educación, específicamente, ¿no? Por ejemplo, INET, por ejemplo, lo que tiene que ver con INFOT, lo que tiene que ver con educación digital, evaluación educativa, gestión educativa, que desde lo que va de su gestión a hoy no se transfirió casi nada a las provincias, y creo que es un buen momento para poder hacerlo. Así que me gustaría esa respuesta también, para que los gobernadores puedan contar con esos recursos que tienen que ver, sobre todo, con nuestra educación técnica, que es muy importante. Así que muchas gracias también por la predisposición, Ministro. Gracias, Alicia. Adiós.